¿Estás cansado que te cierren el orto cada vez que discutís? ¿Sos esas personas que no saben qué decir en el momento indicado? ¿Querés ganar siempre una discusión? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mariano Mondar y toda mi vida me han cerrado el orto. Era muy común que me pasen cosas como esta. Sos una mierda, man. ¿Cómo me pudiste hacer esto? ¡Sos mi mejor amigo! ¡Sos pelotudo! ¿Le crees a esa mina y a mí no? ¡Te estoy diciendo que se me tiró! Sí, claro. Justo. Boludo, no me puedo creer que seas tan garca, boludo. Yo confío en vos y me haces esto. ¿Te estoy diciendo la verdad, chabón? ¡No puedo creer que le creas a esa puta y a mí no! ¡Que soy tu amigo y que somos chiquitos! ¡Sos un carita de mierda! Yo la verdad que no te banco más. ¡Sos un forro de lo gente! ¡Vos sos el forro, boludo! ¡Dejate de joder! ¡Eh, chicos, paran de discutir! ¡No vale la pena! ¡Cerrá el orto, pelotudo! ¡Nadie pidió tu opinión! Pero un día me cansé de ser así. Un buen día dije basta. Quiero darle un cambio a mi vida. Así que hoy te voy a mostrar a cómo ganar una discusión. Normalmente cuando uno se exalta no piensa muy bien lo que dice y es el principal motivo por el cual uno pierde la discusión. Tienes que estar tranquilo. Nunca, pero, en serio, nunca usés la violencia y tampoco grites porque eso no te va a dar más razón. El vaso preferido de mañana. Juan, ¿qué fue su ruido? Eh, ¿se cayó tu vaso? No, no se cayó. ¡Vos lo tiraste! Eh, 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 está bien, boludo, pero pará, no tengo qué, fue un accidente. Perdona, boludo. ¡No, no, pará! Típicas personas conchudas como tus viejos que dicen, se hace lo que yo digo y vos te callás la boca. Lo cual parecería que es casi imposible ganarles una discusión. Pero, ¿qué pasa cuando te piden la tarea y vos no la hiciste? Bondar, ¿hiciste la tarea? Eh, ¿vos corregiste el examen de la semana pasada? Eh, a ver, tengo otros cursos y por supuesto que es mucho trabajo corregir tantos exámenes. Bueno, yo tengo materias que son más importantes. No me rompas las pelotas. Quizás parezcas un nene de 5 años diciéndole todo que sí y no me rompas las pelotas. Y burlándote de otra persona cada vez que puedas. Pero es una muy buena forma de hacerlo enojar y que a la larga parezca un boludo. Así que, bueno, es como te digo, ¿tengo razón yo? Sí, sí, está bien. Dale, en serio, pelotudo. Sí, sí, por supuesto. Te estoy hablando en serio, idiota. ¿Puedes admitir que tengo razón? Ajá, como digas. Sos un inmaduro de mierda. ¿Ah, sí? ¡Charizard, úsale esa llama! ¡Aaah! Las personas son muy poco tolerantes a las ideologías ajenas. Es por eso que cuando no sepas qué decir, metas a la política en el medio. Porque la conversación va a girar en torno a otra cosa y dependiendo de cómo fundamentes tus argumentos, vas a poder dejar mal parado al otro. Boludo, no sabés, el otro día estaba viendo las noticias y dijeron que... Espera, espera, ¿en qué canal? En el 13. Gorila. ¿Qué? Cali miente. ¿Qué te pasa, boludo? No sé, pregúntale a la nata. Aguante la cámara. Cuando no sepas qué decir, acordate que siempre hay algo vergonzoso o malo que todas las personas tienen y que muy fácilmente se puede usar en su contra. No podés decir que ese profesor es bueno, nos tomó el examen sabiendo que nadie entendía nada. Y bueno, eso te pasa por ser terrible cornudo. Qué mierda tenía que ver, viste. Aparte eso pasó hace un montón. Dale, dale, llora gordito. ¿Qué pasa, vas al gimnasio para bajar esas tetas? ¡Gordo! ¿Qué me vas a insultar por cada cosa que diga? Callate, virgen. Siendo mujer es muy fácil ganar una discusión y en tres simples pasos te voy a explicar cómo. Primero, tenés que ser mujer. No, no funciona si sos travesti, perdón. Segundo, tenés que culpar al hombre de todo. Y tercero, apelar a cosas que no hizo. Es decir, hacerlo sentir para la mierda por caprichos pelotudos que alguna vez tuviste. Yo no lo puedo creer, boluda, con mi mejor amigo, ¿entendés? No tenés código, sos una basura. Y bueno, es tu culpa por no saber cuidarme. ¿Qué decís? ¿Te das cuenta que sos una estúpida? Ah, bueno, la estúpida soy yo y no vos por no haberme regalado ese consolador negro que te pedí. Dios mío, qué puta de lorto que sos. Y vos qué mal que coges. Esta no la recomiendo mucho, pero cuando des por perdida la discusión, cuando ya no te queden argumentos, cuando te des cuenta que todo lo anterior no te sirvió, estás permitido para hacerlo necesario para no quedar como un boludo. 6 por 5... 25. No, boludo, 6 por 5 es 30. ¿Qué mierda te pasa? Nada, chabón, es que te estás equivocando. ¡No, pará, boludo! Hacete la inteligente ahora, pelotudo. Perdóname, boludo, en serio, una joda, chabón. Les agradezco por haber visto este pequeño tutorial, no olviden suscribirse y compartir este video en todas sus redes sociales. Pero antes de irme quería compartir unas palabras con ustedes. Discutir es algo necesario y nos hace pelearnos por boludeces con personas que nos importan. Muchas veces gritamos, usamos la violencia y decimos o hacemos cosas de las cuales no nos creíamos capaces. Así que la próxima vez que estés en una discusión, acordate que... Hola. Hola, mi amor. Escuchame, vi tu video ese, el de cómo ganar una discusión, y la verdad que me sorprendiste. ¿Pero cómo pudiste verlo si todavía no terminé ni de grabar? Eso no importa, lo importante es que tenés razón y la verdad que no quiero ser... Pará, pará, escuchame una cosa, ¿qué mierda te dije de romperme las pelotas cuando estoy grabando? ¿Eh? ¿Que se te olvidó que sos pelotudo? Ok, hoy nos cogemos. ¡No, perdóname que estaba jodido! No, perdóname que estaba jodido.